En este vídeo voy a enseñar a hacer un mail bien masivo con Python y bueno aquí tengo un archivo que se llama mail.txt y bueno aquí está habiendo un mail.txt y así separando el contenido del .txt por con más, ¿por qué? porque aquí tengo un archivo .txt donde tengo los correos aquí puede haber por ejemplo 500 correos, en este caso solo hay dos pero voy a copiar para que veáis que podría ser un montón de correos y eso lo que hace es meterlos en una lista y cada correo es una posición de la lista diferente ¿veis? ahora ha recorrido la lista entera no, ha hecho un print de la lista entera ¿para qué necesito esto? pues cuando yo quiero hacer el código para enviar los correos por ejemplo for xd in lista mensaje enviado a xd mensaje enviado a bla 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 mensaje enviado a bla 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 entonces lo que tengo en xd es el destinatario y va recorriendo y va enviando el correo cuando tenga el código para enviar el correo aquí solo me hace falta poner el código para enviar el correo y en xd pues ya irá cogiendo el destinatario uno a uno del archivo .txt entonces que me falta importar la librería import smtplip que es para trabajar con el servidor smtp que es el protocolo para enviar correos electrónicos y lo instalamos y ya tenemos pues la librería necesaria para hacer nuestro mailer masivo en Python y aquí tengo el código para enviar el correo aquí lo tenemos aquí lo tenemos estamos utilizando el servidor de gmail para enviar los correos es muy probable que os de un error que no podéis hacer es utilizar gmail ¿por qué? porque tenéis que darle permiso a gmail ¿vale? que es acceso a aplicaciones poco seguras y activarlo aquí en esta cover flow sale como hacerlo hay que ir a accounts google display display un log captcha ¿vale? tenéis que ir hasta url para poder enviar correos por smtp desde gmail desde python tenéis que ir a esta dirección ¿vale? a esta dirección hacer captura o lo que sea ¿vale? ya que hemos activado eso yendo a esta dirección se activa eso pues aquí tenemos un código en el que hacemos login bueno se conecta al smtp gmail al puerto de edital ese es el servidor smtp este es el puerto y esta es nuestra cuenta que vamos a utilizar para enviar los correos esta es mi cuenta y en contra tenéis que poner la contraseña por ejemplo si vuestra contraseña es un 2, 3, 4 pues lo ponéis así yo he puesto contra porque he metido mi contraseña en una variable más arriba que no vais a ver y aquí se pone el destinatario en aquí aquí se pone quien te está enviando el correo aquí el destinatario y aquí el mensaje que el mensaje podría ser hola ¿qué tal? ¿vale? y bueno con un bucle for vamos recorriendo esto aquí se desconecta ¿vale? se desconecta y para cuando luego se repite otra vez pues no haya problemas de doble conexión ni nada y bueno esto es el código es cortito y con esto tenemos un mail en masivo siempre utilizando el xd como destinatario porque es lo que va recorriendo en la lista y bueno a ver si no nos da bug y vamos a ver que tal mensaje enviado a tal 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 esto siempre es en ajunto bueno ya me están enviando los mensajes y vamos a pararlo porque a lo mejor esto existe de verdad te estoy metándole el server y bueno en teoría ha funcionado como aquí he puesto mi correo pues voy a ver si ya está he puesto el correo de servicios personalizados no está la lista a ver voy a poner este correo que es uno de mis correos que tengo y vamos a ver mensaje enviado ok porque se lo he puesto un correo en el txt y vamos a ver si ha funcionado tengo un nuevo correo y sin asunto hola que tal vale el asunto pues será algo que tenéis que enviar en google como hacerlo y tal donde ponerlo pero bueno os he enseñado a hacer un mail masivo con gmail para enviar varios correos a mucha gente a todos los que pongáis en mail.txt que pasa que gmail tiene tiene limitaciones entonces si queréis utilizar algo ya en plan por ejemplo enviar 10.000 correos pues tendrías que tener vuestro propio servidor smtp y buscar códigos alternativos que hagan algo similar a esto vale y bueno que os recomiendo os recomiendo que entréis en google y vais a curso de la bolsa .com escribís en google curso de la bolsa .com escribís eso y vais a formación avanzada ¿por qué? porque aquí tengo mi curso completo gratis de momentos gratis de paizón completo desde cero donde enseño cosas como esta ¿vale? y bueno gracias por ver este vídeo